Pero una pregunta, ¿por qué no viaja Mr. Trim con su legítima tercera esposa, la bella asiática? Pues porque anda muy ocupado en Dublín con sus asuntos, por supuesto. Un tío que es el marido banquero rico y viejo de una asiática treintañera y cañón, pues siempre está ocupadísimo. No va a ir con ella. Y mientras él gana sus millones, nosotras andamos buscando una casa de vacaciones en el Mediterráneo. Y para eso hemos viajado a España. Estamos ya viendo otras propiedades, ¿no te creas? Eso es un buen toque, sí. Pues venga, Marisa, tripulación, preparados para el despegue. Lily, ¿qué tal vas? Muy bien. Patrick, ¿tú ok? I'm perfect, my dear. Recuerda, Patrick, tú callado, muy callado, very, very quiet. Tú, solo observar, muy serio y observador, pero en silencio. Of course, darlings. Y Lily, tu mujer, your wife, don't forget, Lily... Of course, Lily, my young, beautiful, exotic wife. Eso es, que después te vamos a regalar una caja de whisky que ya hablas, pero del bueno, bueno, bueno. Lily, por tu parte todo claro. Todo clarísimo, Marisa. Me limitaré a hablar poco, únicamente inglés, con acento chino y solo con Patrick y contigo. Eso, tú callada, seria y distante. Y atenta a Patrick, tu marido, ¿eh, cielo? Si ves que se despista, lo agarras y lo atas corto. Entiendo que todo este montaje quizá puede parecerte un poquito extravagante. Sin problemas. Soy flexible, me adapto a cualquier trabajo. Escuchen todas, por favor, muchísimo cuidado con la ropa, ¿eh? Ojo que ese conjunto de Carolina Herrera que llevas, Lily, cuesta casi 7.000 euros. Y tengo que devolverlo intacto. Yo, a mi nombre. Shh, silencio, que entramos. Consuelo, Franca, ¿lleváis las bolsas de decoradora? Están en el maletero, todo controlado. Bueno, pues allá vamos. Good morning. Buenos días. Good morning. Se quede visita de prospección inmobiliaria a la gazareta. Exactamente. La verdad es que no sabes cómo te agradezco tu ofrecimiento. Justo hoy teníamos a esta pareja tan especial, un banquero irlandés y su mujer china.